Cuando hablamos de matemáticas, probablemente nos cause estrés o simplemente damos una opinión negativa sobre el tema o decimos no me gusta. Pero si usted ha tenido la oportunidad de observar árboles o muchas plantas, debemos de saber que en todo ello hay mucha matemática envuelta. Las plantas usan un complejo proceso llamado fotosíntesis. ¿Pero qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a partir de varios elementos que encuentran en su ambiente, lo que son la luz del sol, dióxido de carbono y agua que obtiene del suelo o del ambiente. Las plantas y los árboles realizan este proceso de fotosíntesis para poder alimentarse y así crecen y se desarrollan. El estudio de algunas especies ha demostrado que las plantas realizan una hazaña aún mayor porque calculan a qué velocidad deben consumir ese alimento durante la noche. ¿Podemos nosotros pensar cómo pueden calcular las plantas estos si son plantas? Bueno, pensemos en lo siguiente. Con la luz del sol, las plantas usan el dióxido de carbono del aire para crear almidón y azúcares. Y en el transcurso de la noche, ellas están consumiendo ese almidón almacenado para así mantenerse con vida y seguir creciendo. Las plantas usan el almidón a la velocidad precisa para tener un 5% de reserva al amanecer. Así es como empiezan a producir más. Las conclusiones se basaron en experimentos llevados a cabo con una planta de la familia de la mostaza. Los que estaban investigando esto descubrieron que esta planta calcula la cantidad de alimento que necesita reservar según la duración de la noche. Y no importa que sea de 8, de 12 o de 16 horas. Según parece, la planta divide el almidón que tiene almacenado entre las horas que faltan para que amanezca. Y así establece a qué ritmo debe de consumirlo. La verdad que si nos ponemos a pensar en esto, tal parece que las plantas fueran personas, ¿verdad? Y a veces ni nosotros como personas podemos hacer estos cálculos tan específicos para que todo resultado sea exacto. Por eso, porque todo lo que sucede con las plantas en cuanto a fotosíntesis, podemos ver que es preciso, surgen preguntas. ¿Cómo determina la planta cuánto almidón le queda? ¿Cómo hace para medir el tiempo? ¿O qué mecanismos tiene para hacer cálculos matemáticos? Parece que son muy buenas preguntas, ¿verdad? Pues probablemente cuando esto se sigue investigando, vamos a poder tener respuestas específicas a estas preguntas. Sin embargo, quedan estas otras preguntas. ¿Es la capacidad matemática de las plantas producto de la evolución o del diseño?